¡Al tiro de Armando Ramos! ¡Sí! ¡Vámonos, güey! ¡Fiero viejo! ¡Ja, ja! ¡Buena noche, buena noche! Y andamos al tiro, señores ¡Ja, ja! No, ya no destopo ni un bote Ya me están entrando ganas de tu boquita besar La neta me traes enamorado Ando bien entusiasmado y no lo puedo evitar No sabes las ganas que te traigo Y ya andando atravesado ser el arte de llevar Y es que quiero que te quede claro Que borracho, güey y sano Tu terreno es de pisar Mis amigos ya están enfadados Porque no hablo de otra cosa Que no sea solo de ti Y es que como le hago Si me gusta, si me encanta Me fascina, sin ti no puedo vivir Ya cambié a Charino Porque pido de tu lado Los corridos con las canciones de amor Pa' que sepan lo que yo te quiero Te estoy diciendo bien Si se no te dedico a esta canción ¡Te le peco! Esa borrachera va por ti Que mi labruda voy a sentir No, no, no te vayas a enojar Si en tu casa yo voy a parar Muy borracho que no se enfadoso Pero acuérdate que pedo muro dice la verdad Y póngase a gozada, chiquitita Y andamos ¡Al tiro! ¡Ja, ja! ¡Ánimo, viejo, papá! ¡Dámese, viejo! ¡Andamos al tiro, viejote! Mis amigos ya están enfadados Porque no hablo de otra cosa Que no sea solo de ti Y es que como le hago Si me gusta, si me encanta Me fascina, sin ti no puedo vivir Ya cambié a Chalino Porque a mí lo dejé a un lado Los corridos con las canciones de amor Pa' que sepas lo que yo te quiero Te estoy diciendo bien Si se no te dedico a esta canción Esa borrachera va por ti Que mi labruda voy a sentir No, no te vayas a enojar Si en tu casa yo voy a parar No hay borracho que no se enfadoso Pero acuérdate que pedo uno dice la verdad Y si es cierto Un nuevo borracho saca todo Buenas noches Andamos al tiro, familia Gracias, gracias Buenas noches El aplauso fuerte para el tiro de Armando Ramos Señoras y señores Véngase pa' acá, muchachones ¿Cómo andas? Gracias Este es el compa Armando Muchas gracias a usted, viejón Bienvenidos, compadre Qué bárbaro Estar en su casa, viejo Qué gusto conocerte El gusto es mío Y estás más guapo en persona Pero tú también, compadre No, 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 no te subas Porque aquí sí Más abajo Ahí sí te alcanzo Aquí es que damos parecitos Una chingada ¿Por qué mis papás me hicieron bien chaparro, compadre? No, mujeres Y lo llenan Huele re rico este cabrón Mira, huele Armando Ramos, compadre ¿Qué onda, muchachones? Hijo de la chingada Requisito, estar grandote o qué? Y guapos también Y guapos ¡Ay! Ya vienen, güey Oílo, Leandro Solito de champorra estos güeyes Compadre ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo están? Bien, déjame te saludos Compadre, ¿todo bien o qué? Viejón, güey Pues no, que guapos Habla Lo que pasa es que mi belleza es desnudo No sabe la crack que se está echando encima De mi conferma No, güey Este arremanga parejo Sí, compadre, pues no hay pedo Le baje la mano, señora Yo también Este, muchachos, bienvenidos Pues vamos a la sala, güey Este va a estar como los bochos ¿Te acuerdas? Dos aceleradores y mete cambios sin clutch Dos piquetes de hierro Hijo de la chingada